7 de la mañana con 30 minutos, 7 con 30, señora, señor, vamos a pasar a esta información que tiene que ver con un despliegue policial importante en la zona de Limpio. Así es, ya lo saludamos a Nata Cáceres para que nos comente bien de qué se trata, cómo te va Nata adelante. Hola Violeta, hola Mariano y un saludo también para todos los televidentes. Bueno, estamos en la colonia Juan de Salazar de la ciudad de Limpio, donde desde muy temprano se está llevando a cabo ya el cumplimiento de este desalojo de un predio de aproximadamente 5 hectáreas. Fíjense que hace dos años aproximadamente varias familias ingresaron a este sitio a ocuparlo, pero aparentemente posee un propietario. Estoy ya con el doctor Aurelio Santa Cruz de la Defensa justamente. Bueno, doctor, cuéntenos, ¿a quién pertenece este predio Buenos Días para C9N? Buenos días. Bueno, esta propiedad le pertenece a una familia, o sea, familia Armoa sería. Serían entonces los herederos de los propietarios antiguos, vamos a decir, que se hizo todo ya, inclusive la sucesión, que cada uno ya tiene su parte indivisa. Bueno, desde hace dos años aproximadamente se ha ocupado este predio. Así mismo, aproximadamente dos años. Bueno, ¿se hizo todo el procedimiento? ¿Se les notificó a estas familias ya que tenían que desalojar este lugar? Se hizo todo el procedimiento. Se está cumpliendo a cabalidad con el protocolo que se tiene en estos casos para invasión de inmuebles ajenas, que tiene tres etapas y ahora estamos ya en la etapa, tercera etapa, más ya. Bueno, ¿cómo se desarrolló esta primera hora de la mañana? ¿Hubo incidentes, no? Al llegar, ¿ustedes vieron que la gente ya se retiró? Bueno, y por suerte que no hubo ningún incidente. Por lo menos la gente se está retirando así pacíficamente. Hasta ahora no hay ningún incidente. Bueno, voy a hablar también con la doctora, si me permite, brevemente. Bueno, doctora, muchas de estas familias también caen en el sistema de estafa. Se les promete un terreno, ellos abonan un canon y bueno, la mayoría de las personas de repente que estaban por acá habría caído también en este mecanismo. Así mismo es, muy buenos días. Antes que nada, como te estaba comentando hace rato, es así. Aquí se creó como un asentamiento. Está un líder que venía cobrándoles por cada parcela o por cada lote que le estaba asignando a estas gentes y le venía cobrando en forma mensual. Entonces también se está hablando de la figura de estafa en este caso. Tenemos el hecho punible de invasión sobre inmueble ajeno y también la figura de estafa que no se puede descartar en esta oportunidad. Ayer la fiscal Alisa estuvo haciendo la notificación, les mencionó a ellos que tenían que retirar todas sus cosas porque que hoy ya se hacía, se procedía con el desalojo, ¿verdad? Entonces yo le estaba mencionando, ellos mencionaron ahí de que abonaron, que no sé qué, que tantos millones pagaron. Entonces les dije, leíste para que puedan hacer su denuncia. Yo creo, considero muy importante que estas gentes tienen que hacer su denuncia. Se tiene que investigar el caso y estos líderes o estos abogados también que están detrás de esto apañando algo ilegal, se les tiene que investigar y se les tiene que sancionar. Es una verdadera vergüenza. Esta es una propiedad privada. Ya presentamos todas las documentaciones en todas las instancias. Hemos llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. Tenemos toda la resolución ya a nuestro favor. Yo soy una de las herederas también de esta propiedad. Bueno, ¿se pudo identificar a este presunto líder o todavía no? Está identificado, está identificado, ya está todo a cargo de la Fiscalía. Nosotros le hemos entablado una querella incluso, que seguramente va a estar corriendo después de esta tercera fase del protocolo. Y bueno, estamos luchando. ¿El nombre tendría a mano o todavía no? El señor responsable sería Víctor Estigarribia, uno de los presuntos líderes, asimismo, que venía engañándole a estas gentes y que en una oportunidad, el muy caradura, se constituyó hasta mi domicilio para decirme que lleguemos a un acuerdo, que negociemos, que el Estado les va a comprar esta propiedad a las gentes, que ese Navidad se va a hacer cargo. Esto es la historia que siempre ellos están comentando en estos casos, engañándole a las gentes. Nosotros le dijimos que no estábamos interesados en hacer ninguna negociación con el Estado, que queremos ya que se resuelve esto y hacer posesión sobre lo que nos corresponde. Bueno, ahora, una vez que se concreta el desalojo, ¿van a poner una valla de seguridad, alambrado? Sí, ya tenemos todo previsto, tenemos todo el alambre que vamos a estar ubicando todo ya acá. Esta propiedad estaba todo totalmente alambrado, tenía un cartel donde decía propiedad privada, igual se arrancó todo, igual violentaron, entraron, cortaron varios árboles. Es una verdadera vergüenza. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, ahí escuchábamos ya entonces, por parte de los propietarios Violeta y Mariano, con relación a su predio de 5 hectáreas, que se ha desarrollado ya este desalojo de manera pacífica. Todas las personas ya fueron notificadas y aquí pueden ver cómo ya han retirado todas sus pertenencias de este lugar. Así es, así es, Nata. Este procedimiento que observamos, hubo un despliegue policial importante y como había leído en algunos comentarios, y hablar nomás con lo que mucha gente decía, como lo que para los desalojos hay tantos policías, ¿verdad? Y para operativos a veces que se necesita, se requiere de este despliegue, no se tiene en cuenta. Son comentarios que la gente también en su momento fue mandando a través del sistema de WhatsApp. Efectivamente. Y para cerrar nomás el tema de fuerzas policiales operativas, a no perder la vista que el Ejecutivo va a insistir ya la semana entrante con lo que tiene que ver con el proyecto de integrar a las fuerzas militares en operativos con agentes de policía y de esa forma garantizar la seguridad. Un comentario al margen nomás. Gracias, Nathanael. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Tenemos mucho todavía para compartir con ustedes en este primer día.